muy buenas tardes amigos de airguns curauma aquí estamos amigos con un poco de música disfrutando la tarde la tarde de día viernes y se nos va julio dijo pero ya estamos como siempre en el canal Alexa pausad y como siempre nos llegan nuestros O-Rim para el B-Mont R2 parece que es R2 este, si me parece que si que le vamos a hacer mantenimiento completo como siempre Don Fernando O-Rims Don Fernando para que los muchachos puedan comprarle a Don Fernando los O-Rims que necesiten para su rifle, nosotros hicimos el encargo y vamos hoy día a instalar los O-Rims a este B-Mont R2 que no nos había llegado ninguno de estas características pero vamos a hacerla mantenimiento correspondiente vamos a tomar el peso del rifle con la mira y vamos a ver en cuanto anda este muñeco 4 kilos 300 aproximadamente, 270 pero 300 con el movimiento de la mano que ustedes saben que no es lo mismo entonces vamos primero voy a empezar primero por llenar el rifle con aire para ver exactamente cuál es la filtración que tiene o dónde tengo que atacarlo completo aunque lo voy a cambiar los O-Rims completos pero dónde tengo que ponerle más atención también durante el video vamos a ver cómo setear la válvula, cómo setear el rifle este tiene un seteo muy práctico, acá lo podemos ver acá nosotros sacamos el aire y acá podemos setear el rifle así que también les vamos a explicar cómo hacer ese arreglo mientras estamos haciendo el cambio de O-Rims voy a tratar de hacer varios videos con este rifle así que prepárense porque esta semana de Airgun Skurama vamos a ir con el B-Mont así que comencemos con el mantenimiento vamos a hacerle una limpieza también porque viene bien cochinito se nota que le dan uso al rifle así que pero no olviden hacerle mantenimiento a su equipo así que vamos con el video de a poquito vamos trabajando para usted así que sigamos y continuamos con el video del día de hoy y bueno así envía don Fernando lo borre viene empacadito también manda su manualcito donde viene cómo montar y cómo vamos a dar la posición de los borres para que ustedes hagan su peguita y si no se atreven a hacerla la mandan aquí al taller de Airgun Skurama aquí está el teléfono de don Fernando Ahumada lo alcanzan a ver ahí más 56 95 21 98 155 O-Rims don Fernando Ahumada lo escriben por whatsapp y el hombre le envía el kit de O-Rims de primera categoría así que continuando con el video vamos a guardar acá los burres no los podemos ocupar ahora por el momento vamos a hacer este video más que nada para que vamos viendo cómo desarmar el rifle hay muchos que que se van a encontrar con algunos detalles por ejemplo trae una goma aquí tapando uno de los tornillos trae dos tornillos laterales uno a cada lado izquierdo o derecho el de posición de acá que va aquí cierto en este hoyito de aquí hace todo lo largo hacia allá pero para sacar el plástico también tenemos que mover el tornillo de acá miren yo ya saqué el plástico vamos a dejarlo acá y si se fijan el tornillo de regulación del martillo ese hay que meterlo completo hacia adentro para poder sacar el plástico y aquí tenemos el muñeco ya desarmado y está bien bonito trae botella y media botella y media así que vamos a empezar el desarme del equipo esto también me gustó mejillera que se puede ajustar ustedes aprietan el botoncito de aquí arriba vamos a ver si lo podemos ajustar para que vean cómo funciona ponemos el botón y se va cambiando de posición aquí lo voy a cambiar aprietamos el botón y se corre la mejillera de aquí para allá y acá están los reguladores reguladores este es para despichar el rifle y esa es la válvula reguladora aquí va aquí esta válvula vamos a ver lo mismo que la otra válvula cierto suéltase ya y aprietase acá a ver tenemos un problema aquí Houston ya miren esto cuando se regula y no tiene aire esto tiene que llegar hasta ahí ahí no tiene cero regulación echamos el aire y cuando esté con aire empezamos a girar la válvula la válvula para acetear lo vamos mojando en 120 130 140 bares aproximadamente para que no se caliente en el mate el tiene que quedar aquí en el 2 ya pero aquí en el 2 entonces cada vez que ustedes disparen va a quedar ahí en el 2 para poder setear pero eso lo vamos a explicar de ahí vamos a desarmar ahora voy a continuar desarmando y vamos a seguir con el video con el video bueno para trabajar un poquito más cómodo ya vamos a sacar este pasador y el pasador que va ahí en el gatillo va a sacar la pieza completa y con esto trabaja un poquito más cómodo para tener la vista completa del equipo así que vamos a continuar desarmando, la idea de este vídeo de hoy es ver cómo se desarma el tema y vamos a ir dejando nuestro pasador y todo, la tornillería en un lugar separado sacamos la mezquillera también que ya les dije que era corriente, quizás se puede correr vamos a ordenar un poco acá, vamos a ir dejando las piezas más importantes ahí continuamos ahora con el picatini de acá, elevación que vamos a... lo voy a sacar completo, lo voy a sacar de una entonces soltamos acá y empieza a correr picatini le dejamos la tornillería la podemos sacar mejor y lo trabajamos sin la tornillería recuerden que esto va después así, la parte larga hacia atrás, va así en esa posición porque ahí va el gatillo, después hay que poner el gatillo justo, acomodar y darle la distancia y apretar a ver el tornillo vamos a dejar ahí, como pueden ver si se alcanza a ver, miren pero este rifle no le hacían mantenimiento hace rato entonces primero que vamos a hacer, limpiarlo un poco, bueno que después vamos a limpiar todos los componentes pero para no quedar tan sucio nosotros con las piezas que vamos a ir desarmando entonces la idea es este trae directo acá el field de carga nos trae un field anexo este cap es súper importante que guardarlo porque es el que protege nuestro equipo nuestro equipo acá vamos a a tratar de girar el la chaqueta del cañón o la funda protectora déjenme ver cuál, por dónde voy a empezar más fácil estoy tratando de este como ven trae dos botellas trae dos botellas dos receptáculos este y este sería como una botella y media de receptáculo de de aire ya un pasador que no no sé qué función cumple ese pasador debe ser para que no si estalla esto no se salga la válvula o no se caiga la válvula si la abren demasiado pero ahí vamos a ir viendo como lo lo desarmamos lo que más me importa es siempre no dañar los tubos ni nada de esto ya entonces vamos a hacerlo miren este es el supresor que trae muy bueno está bien me gustó ahí ahí soltó entonces vamos a retirar el cañón de la funda la verdad es que está bien hechito el rifle está bien el diseño está muy bueno vamos a ver ahora cómo va a andar con el cambio de orden aquí está el cañón o sea esta es la la chaqueta del cañón aunque no lo crean mis amigos mexicanos y miren para que vean que no es no es chiste a este rifle no lo hayan hecho yo creo que más tensión nunca vamos a ir aprovechando de limpiar las piezas un poco para no tener tanto drama después porque después tenemos que cambiar eso o ring también que van ahí los que van acá ven que todo esto cambio de o ring ayuda a que el supresor trabaje mejor ya me gustó el diseño del supresor que trae porque si lo miramos así de esta forma viene así entonces este diseño está muy bueno muy bueno me gustó me gustó me gustó esto está bueno como para hacerlo para un nueva vista está muy bueno amigos que son especialistas en 3D les podría ayudar el tema veamos cómo está el cañón el cañón está tan seco está sin bruñir sin nada bueno no le vamos a hacer nada a ese a ese cañón vamos a enfocarnos en cambiar el logro así que voy a continuar desarmando acá vamos a soltar acá este es este es un prisionero solamente que sujeta esta pieza ¿ven? sujeta esta pieza nada más y esta pieza para que no se gire si ustedes se fijan ahí trae un topecito ahí y ese tope se calza ahí en el hoyito de ahí ¿ven? y no se mueve ¿ven? si yo no lo pusiera ahí giraría en banda pero cuando lo dejo ahí y ahí yo puedo poner el prisionero que corresponde ahí ¿ok? así que continuamos sacando el cañoncito sacamos estos tornillos de acá arriba le vamos a dar una lavadita a los tornillos porque están oxidados ya ven le vamos a echar un poquito de WD40 los vamos a remojar y después los vamos a limpiar y así le vamos a ir haciendo el mantenimiento al rifle ya miren sale esta pieza completa que es plástica es plástica y esto es un como un flautín compadre pero aquí van los tornillos que realmente toman el el cañón ¿ya? el cañón lo más probable que tengamos que cambiar lo borre entonces los vamos a dejar ahí a ras para no estar este es más grande hay unos rifles compadre que son una una máquina y estas máquinas se notan al tiro miren sacamos el cañón el cañón trae dos tres orrin más para cambiar están bastante dañados están bastante secos si los podemos ver déjenme acercar la cámara un poquito para que los podamos ver ven miren como están planos sin elasticidad y están tan duros al tacto ¿ya? así que también van a cambio los orrin la idea de este mantenimiento es cambiar todos los orrin que todos los orrin del rifle lo vamos a dejar tiquita que dijo la española entonces vamos a continuar acá ya vamos ahora a sacar el módulo pero primero voy a sacar el primer depósito el primer depósito que el orrin lo que comentábamos recién pues mira este es uno de los que sella la salida del aire por aquí por aquí pues ha estado filtrando en un principio pero está tieso compadre está seco 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 y como tabla miren voy a tratar de de estirarlo pero ni siquiera hace el hongo porque está muy muy tieso muy muy seco ya mira mi elasticidad tiene como para estirarlo y hacer algo mira ahí salió miren está plano miren ¿no ven? ahí se observa bien ¿ves? como tabla duro miren esa moneda cuando cae ya tenemos el primer orrin para recambio vamos a ver acá el sistema de de llenado también pero lo vamos a ver de ahí primero vamos a quitar el otro receptáculo que va aquí también el orrin está totalmente deteriorado uff uff Llega a crujir Cuando lo voy a sacar Porque Está muy Muy duro Mira A ver si se escucha Mira Mira Parece una moneda Una moneda Así que Nos va a dar trabajo El rifle pero Vamos bien Con el desarme Así que En unos segunditos Continuamos con el video Continuamos con el video Bueno Aquí me acerqué Un poquito más Porque Bueno vamos A Las tapitas estas Se sacan Se sacan Las tapas De la De los depósitos Los tengo sueltos ahí Porque Cuesta para sacarlo Compadre Este rifle no lo habían hecho Nada hace rato Entonces ahora Vamos a retirar Primero Los manómetros Manómetro Recuerden que estos Después cuando se aprietan Se aprietan con la mano Traen una arandela ahí Que especial para la filtración Manómetro 1 Manómetro 2 2 Entonces ahora Una vez que tenemos El manómetro fuera Aquí lleva dos tornillos 1 2 1 2 Ahí dejé uno Para que Vieron ustedes Que ese vamos a sacar Trae una pasadita aquí Y vamos a sacar Vamos a sacar Ese tornillo Ahí salió Viene con una Arandela de presión O una colilla de presión Y ahora vamos aquí Una vez que salieron Estos dos Ese Y ese Podemos retirar Este Que este es uno Un tricionero Pero Es pasador Miren Para que lo vean Voy a poner ahí Para que lo vean bien Entonces Yo saco Este Retiro Este prisionero Miren Y un seguro ¿Ven? Y soltó El cuerpo Aquí está El cuerpo La aguja Disparadora ¿Cierto? Y ahora vamos A trabajar Con este Veamos acá Miren Miren El O-ring De Interior Está plano No tiene Pero Lo que es Nada De sello Ese también Lo vamos a cambiar ¿Ya? Entonces Este cuerpo Trae Otro Tornillo Ahí Otro Prisionero Aquí Que este Nos va a permitir Mover Esta pieza Para cambiar Lobo Rin De aquí Y tengo Que sacar Ese pasador Ese pasador Lo tengo que sacar Y para poder Sacar La pálvula ¿Ya? Este no es necesario Que lo saquen Porque este El El De seguridad Así que si lo sacamos Tenemos que cambiar La latita Y no No vale la pena Así que Vamos Desarmar Acá Veamos Si no tiene Ningún pasador A lo largo Porque pues A veces Tienen De largo Por acá Que afirman Esta pieza Acá Entonces Tenemos que ir Viendo Con mucho cuidado Veamos Si este Soltó Mira Viste Sin ningún problema El problema Que tengo Con esta Con esta Llave Es que La gran mayoría Me faltan Milímetros Para llegar A la A la A la medida Por eso Ocupo La La Llave Grande Esta Debe ir A ser 16 Pero Vean 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 Que iba Pasado Vean Que Compraron Unas De punta Y acá Está La Disparadora Que también La vamos A cambiar Mira Ay Lo Jorre A mi Me da Risa Con Cuando Besamos Los Rifles Y Y encuentro Todos estos detalles Mira Cómo Está Ay El huevo Espérenme Alcanzan A la La Suciedad No Ahí Si se ve Mira Cómo Está Ya Eso Lo tenemos Que Limpiar Lo tenemos Que Limpiar Dejalo Limpio Pero Esta La Válvula Disparadora Y esta Sencilla Dio Un O-ring Solamente Aquí Pero Del O-ring Ya No Le queda Nada Fíjate Se La Vamos A dejar En esa Posición La Vamos A dejar Puesta No Tenemos Que Limpiar El Habitáculo Para Después Cambiar El O-ring Ya Vamos A dejar Ahí Al Lado Porque Ese Lo vamos A trabajar Después Esto Lo vamos A dejar Aparte A este Lo único Que hay Que cambiar Son esos Dos O-ring Que están Ahí Y Lubricación Al Cuerpo Disparo Nada Más Ya A este No Le vamos A hacer Nada Vamos A cambiar O-ring Solamente Si Si se fijan Acá Yo Ya saqué Los Los Seguros O sea Las Roscas De acá Del Depósito Y si Se fijan Miren El El O-ring Del Depósito Está Plano En Cero Posibilidad De Reutilizar Ni Nada Entonces Lo vamos A cambiar Esto Y eso Sería En si El Desarme Del Del Beemon Para el Próximo Video Vamos A cambiar Todos Los O-ring Y vamos A dejar Este Beemon De vuelta A la Vida Con O-ring Nuevo Y La Performance Como Siempre De Ergans Curauma Así que Gracias por la Compañía Hoy Solamente fue El desarme Y mañana Continuamos Con lo que Es La Postura De Orly Así que Un abrazo Grande Y Bendiciones Y como Siempre Ergans Trabajando Para Usted Y Y Y Y